Libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy En tu casa, Dios, sitio y para mí Soy hijo de Dios, si lo soy En tu casa, Dios, sitio y para mí Soy hijo de Dios, si lo soy Gracias Señor porque somos escogidos Somos perdonados Jesús, somos llamados Somos amados por ti Señor Gracias Jesús Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Libre en verdad, yo soy quien dices que soy Lo hijo de Dios, si lo soy En tu casa, Dios, pido y para mí Lo hijo de Dios, si lo soy Amén Para servirte con fervor, con ardor Señor no siempre creemos lo que tú dices de nosotros Pero hoy día Señor declaramos que si lo somos, tú nos ves como escogidos, tú nos ves como perdonados, tú nos ves con ojos de amor y con ojos de cariño Señor y nos ves con intención y propósito y unción en nuestras vidas y hoy te creemos oh Dios y decimos si lo somos Por el poder de tu sangre, por el poder de tu sangre, por lo que tú has hecho por nosotros, si lo somos y si te creemos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, amén Dios te bendiga iglesia, gracias ministerio de adoración por dirigirnos en esta alabanza en este día, gracias por estar con nosotros los que están, bienvenidos de nuevo a Grace Point Church Grace Point, este es un lugar donde estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer que es abrir una comunidad de fe en español para que podamos alabar a Dios en esta comunidad Hay muchas personas que necesitan de Cristo y nosotros somos el vehículo, nosotros somos el plan de Dios para sus vidas y esperamos que podamos cumplir con ese propósito en este día y en el futuro no muy venidero Hoy estamos, seguimos en este mensaje, en esta serie de mensajes llamado virtudes contraculturales Pero antes de quiero darle la bienvenida y quiero recordarles de algunas cosas que tendremos en estas próximas semanas Hoy en día como pueden ver tuvimos bautismo y la semana que viene también vamos a tener un segundo bautismo Si quieres ver o ser parte de eso será en el primer servicio a las 10 de la mañana si quieres unirte a nosotros El próximo domingo tendremos solamente un servicio, esta es la oportunidad perfecta para venir a asistir al primer servicio Y luego después del servicio vamos a estar compartiendo un almuerzo junto en celebración del día de acción de gracias Vamos como comunidad de creyentes a celebrar juntos el compañerismo y el amor de Dios Y la gratitud que le tenemos a Dios porque Él ha hecho cosas grandes Y continuará haciendo cosas tremendas y maravillosas en nuestras vidas porque Él es un Dios maravilloso Ese es el próximo domingo solamente un servicio a las 10 de la mañana Luego en el mes de diciembre estaremos empezando una serie nueva de mensajes Y también muy especial tenemos nuestra celebración de Navidad Esto será el domingo 19 de diciembre O sea que es un tiempo oportuno para invitar a nuestras amistades, nuestros familiares Tal vez ellos no van a la iglesia pero tal vez en las navidades dirían Bueno pues te acompaño y por qué no así podemos compartir el Evangelio de Jesucristo Las buenas nuevas con ello a través de un servicio especial El 19 de diciembre Pero hoy estamos en nuestra tercera semana de este mensaje Virtudes Contraculturales ¿Qué es una virtud? Una virtud es un comportamiento que muestra un estándar de alto nivel Un estándar moral de alto nivel Y creo que nosotros vivimos en tiempos que la moralidad ha disminuido Se ha torcido Ahora es basado en lo que yo quiero La moralidad es basada en lo que me parece a mí Lo que yo creo que es mejor Lo que me importa a mí personalmente Pero Dios tiene un estándar moral muy alto Que nos ha establecido en su palabra Y nosotros queremos abrir nuestro corazón A lo que Dios quiere hablarnos hoy día Creo con todo mi ser que cuando vivimos de acuerdo al estándar de Jesús Es diferente a la cultura que vivimos hoy Es diferente Pero será la forma más impactante A nuestra vida significativa Cuando elegimos obedecer el estándar moral alto de Dios Y afectará también a nuestros familiares De una manera muy impactante y significativa La semana Hace dos semanas empezamos con la virtud de la integridad Un estándar muy moral alto La semana pasada Cubrimos o hablamos sobre la pureza La pureza de nuestras vidas Un mensaje poderoso Donde Dios nos habló también Y hoy Estamos La semana que viene Estamos en tiempo de acción de gracia Esta semana Por lo tanto que el domingo vamos a hablar Sobre la virtud de la gratitud La virtud de gratitud Pero hoy quiero hablarles de esta virtud Que se llama honra o honor Digan conmigo honor Yo creo que lamentablemente Vivimos en una cultura En la que muchos De nosotros vivimos sin honor Es más que ni sabemos Qué quiere decir esta palabra honra o honor Ni sabemos el significado Nosotros cuando viajamos por el mundo Si hemos viajado Vemos diferentes países Diferentes culturas Y cada una de ellas Tiene una demostración de honra o de honor Porque cada cultura es muy diferente En la forma en que muestras honor Por ejemplo En el país de Corea Cuando tú conoces a una persona Por primera vez Es un honor Uno postrarse Como un poquito A mediado ¿Verdad? No de No de Así todo ¿Verdad? De repente Pero un poco Y cuando le das la mano No le das solamente la mano Uno agarra aquí En la parte del brazo El antebrazo Esto es una forma De mostrar Honra A la persona Con la que te encuentras Además Cuando En la cultura coreana Cuando tú conoces O ves a alguien Siempre traes un regalito Puede ser algo pequeño Puede ser algo sencillo Pero siempre que das el regalo Lo presentas Con las dos manos Te Postras un poco Lo presentas El regalo Con las dos manos Y la persona Que lo recibe También No lo recibe Con una mano Lo recibe Con dos manos Esto es una Forma De demostrar Honra Hay muchas otras Culturas Y otros países Que demuestran Honra En diferentes maneras Pero yo tengo Un amigo Del país De Uganda En el continente De África Y hace un tiempo Atrás Yo le pregunté Y como Como él no es De aquí De los Estados Unidos Pues yo le pregunté Pues como tú piensas Que tú puedes mostrar Honra O no En los Estados Unidos Y lo que él me contestó Me chocó Porque él se rió Y dijo Oh yo no te voy a decir nada Porque en todo el mundo Sabe Que realmente La honra O el honor No es importante En los Estados Unidos Y me quedé En shock Esto era su perspectiva Obviamente Pero tenemos que admitir Que nos hemos convertido En una cultura Que realmente No tiene O no Demuestra Honor Y honra Y quiero mostrarles Un ejemplo De una historia En la que Jesús Estaba realmente Limitado En lo que podía Hacer En su propia Ciudad Donde él creció Y las personas Que deberían Haberlo honrado Lo más Porque lo conocían Por tanto tiempo Fueron los que Lo honraron Menos Esta historia Está en el libro De Marcos Capítulo 6 Y Jesús Estaba regresando A esta ciudad Donde había crecido Pero un año Antes de él Haber estado ahí Lo habían recibido Y lo habían Echado De la ciudad Su propia gente Lo amenazaron Para matarlo Sin embargo Él regresó A esta ciudad Y empezó Estaba enseñando Sobre la palabra De Dios En muchas ciudades Y aldeas Y haciendo Todo tipo De milagros Él estaba Convirtiendo El agua En vino Él resucitó A los muertos Él abrió Los ojos A los ciegos Él curó A los que estaban Sordos Él multiplicó Los panes Y los peces Para alimentar A miles De personas Incluso Sanó A la suegra De Pedro Del apóstol Pedro Y por eso Muchos dicen Que Como sanó A la suegra Pues parece Que Pedro Lo negó A Jesús Tres veces Es una broma Ok Yo no sé Si tú Te gusta Tu suegra Pero mi suegra Es muy linda Muy hermosa Pero yo sé Que algunos Tienen problemas Con eso Pero Jesús Estaba haciendo Todas estas Clases de milagros Y regresó A su ciudad Donde creció Y en realidad Vamos a ver Qué pasó En esta En esta Circunstancia Marcos Capítulo 6 Verso 1 Dice la palabra Del Señor Salió Jesús De allí Y fue A su tierra En compañía De sus discípulos Cuando llegó El sábado Comenzó a enseñar En la sinagoga De dónde sacó Estas tales cosas Decían Maravillados Muchos De los que Oían Qué sabiduría Es este Que se le ha dado Cómo se Explican Estos milagros Que vienen De sus manos Es milagroso Decían Cómo puede hacer Este Estas cosas Y luego En el versículo 3 Mientras Algunos Estaban Maravillados Algunos Decían En el versículo 3 Ven acá Y este no es El carpintero El hijo De María El hermano De Jacobo De José De Judas Y de Simón Este no es Y no Estas Sus hermanos Están por allá Eso Yo conozco Yo conozco A Jesús Y se escandalizaban A causa de él Se escandalizaban No están Sus hermanos Aquí Y se escandalizaban A causa de él Espera Este es el chico Con el cual yo crecí Yo lo conozco Nosotros crecimos Juntos Ese es el muchacho Que siempre en la clase Estaba usando la mano Ese yo no lo pasaba Porque sabía siempre La respuesta Se sacaba cien En todos los exámenes Y ese Ese mira Ese no era el carpintero Ese hizo una Mira en la familia mía Hizo una mesa Y la silla Ese es un carpintero ¿Quién es ese? Y en el versículo 4 Al estas personas Decir esto El versículo 4 Jesús 4 Jesús les dijo En todas partes Se honra A un profeta Menos En su tierra Entre sus familiares Y en su propia casa En todas partes Se honra A un profeta A veces nosotros Nos sentimos así Cuando servimos a Jesús Que nosotros Le servimos a Jesús Y en nuestras Amistades Y en la iglesia Y otros se conmueven Por nuestro testimonio Y vamos a la casa Y la familia Se queda igualita Y tú Dame el favor No es así Pues a Jesús A Jesús mismo Le pasó eso Y lo trataron Sin honra La palabra griega Que se traduce Sin honra O sin honor Es la palabra Atimos Y esta es la palabra griega Y quiere decir Tratar Como común O ordinario Tratar Como una persona Que Como sin nada Que déjame Como una persona Conocida Como común Te prometo Que tú eres nada Eres ordinario No hay nada Extraordinario De ti Tú eres común Eres ordinario Eso es tratar A una persona Con deshonra Si tú quieres Una relación Común O O quieres tener Un matrimonio Deshonroso Pues trata La persona Como Trata a tu pareja Como un ordinario Trátala Como una persona Común Común Particular Como una persona Como que Verdad Ya tú estás ahí Bueno Déjame Déjame ver Lo que hacemos Si tú quieres Relaciones De bendición La palabra Del Señor Dice que tenemos Que tratarnos Con honra Porque es que La palabra Honor En griego Se deletrea Time Y significa Valorar Valorizar Significa Respetar Significa Tener En alto Estima Es tratar A alguien Como precioso O preciosa Tratarla Como una persona De valor Como alguien Que ha ganado El respeto Que ha ganado Esa posición De honra Eso es lo que Quiere decir Honor Significa Tratarlo Darle Ponerlo En alta Estima Déjame darte Un ejemplo En mi Yo tengo Una oficina En la casa Y tengo Tengo muchos Libros Que he leído A través De los años Pero tengo Una mesa Y en la mesa Hay tres libros Que son importantes Para mí Me lo han dado Uno de ellos Me lo dieron Cuando estaba Mudándome En un trabajo Nuevo De aquí De aquí De Massachusetts A Pensilvania Y el vicepresidente De la compañía Me regaló Un libro Sobre La ciudad De Filadelfia Porque yo Me iba a mudar Para allá Y el libro Es muy hermoso Tiene muchos detalles Fotos bien lindas Es un libro Grande Pero se queda Ahí en la mesa Porque es Algo de valor Para mí El segundo libro Que yo tengo Ahí en esa mesa Es un libro Porque a mí me gusta El baloncesto El basquetbol Y me gusta A Michael Jordan Cuando yo estaba En los noventas Yo quería ver Un juego De Michael Jordan Porque se iba A retirar Y fui a Chicago Y en Chicago Me compré Un libro grande De Michael Sobre Michael Jordan Y deletrea Toda su vida Algunas Algunas fotos De él Que tal vez No están En el internet Que no son comunes Algunos detalles Sobre su vida Sobre su personalidad Sobre su familia Sobre sus fracasos Sobre sus triunfos Y ese libro Lo tengo ahí Porque es valioso Para mí El tercer libro Que tengo ahora Añadido A mi A mi librería Es un libro Que me regalaron Recientemente En En el mes de octubre Para un servicio De apreciación Al pastor Y me lo dieron Algunas de las mujeres De la iglesia Y es un libro Que es Deletrea O tiene Algunos dibujos De cada libro De la Biblia Y si tú Tornas las páginas Tienen caricaturas Y explicaciones Sobre cada Cada libro El significado El significado Que significa Alguna orientación Del trasfondo Del libro Y me encanta Especialmente Cuando hago Mis devocionales Pues no tengo Que ir a mi comentario Yo voy a este libro Y ahora puedo mirar Algunas cosas Significativas Esos son Son tres libros Que me encantan Están en mi librería Son de valor Es más que si Alguien de mi familia Quiere usar uno De esos libros Tiene que pedirme Permiso Y no pueden sacarlo De ahí Porque son de valor Son honrosos Para mí Si tienen significado Y yo les muestro Honra Las cosas que son Significativas Para mi vida Son importantes Y si alguien Viene a hacer Algo Que a mí O a una persona Que yo amo Le trae deshonra Es porque lo están Tratando Con Algo como Algo común Como ordinario ¿Verdad? Y en esta cultura Esto es tan común Cuando tú valoras Algo Lo tratas Más que algo Ordinario O común Algunos de ustedes Hacen esto Con algunos De sus equipos Favoritos Tal vez De algún Equipo Que les gusta Algunos de ustedes Hacen esto ¿Verdad? Y tienen fotos De alguien De algún Algo que le gusta ¿Verdad? Uno muestra Honra Es algo de valor ¿Pero qué hace Honrar? Honrando Es tener elevado En alta estima Deshonrar Devalúa Y derriba Y ataca El honrar A alguien Es creer Lo mejor De esa persona El deshonrar A alguien Es creer Lo peor De esa persona El honrar El honor Levanta La autoestima De la persona La deshonra Derriba La autoestima De la persona Y a veces Lo hacemos Deshonramos En privado Y a veces Lo hacemos En público Y a Jesús Se lo estaban Haciendo Lo estaban Deshonrando En público En un instante Estaba Trabajando Con un matrimonio Que estaba No estaba No les estaba Yendo bien Y cada vez Que me reunía Con ellos Era un Tira y jale Y la Desafortunadamente La esposa Una y otra vez Estaba Estaba Deshonrando A su esposo Justo Enfrente De él Y hablaba Mal de él Y una y otra Vez Y lo ponía Abajo Y no importaba Lo que él Trataba Y en una De esas reuniones Me ardía Por dentro Y finalmente Le dije Bueno yo creo Que una de las razones En que están Teniendo un matrimonio Tan terrible Es porque Continuamente Estás Deshonrando A tu esposo Le estás Hablando Lo estás Poniendo abajo Tus palabras Lo están Destruyendo Y ella Entonces Respondió Bueno si mi esposo Fuera como el tuyo Un hombre como tu marido Pues yo le mostraría Honra Y yo Le dije Suavemente Le dije Tal vez Tu marido Es quien Es hoy Porque tú Has estado No has estado Mostrando Honra Para él Todos estos años Y tu deshonra Lo ha puesto Abajo Y por lo tanto Eso es lo que Él te está Mostrando Porque El honor La honra Eleva El darle Honor A alguien Anima El darle Honra A alguien Edifica O sea que Crece La unión Que tú estás Estableciendo Y muchos De nosotros Decimos Bueno yo no puedo Tratar a esa persona Con honra Porque esa persona No es honra No decimos así No eso Esa persona No es Y eso no merece Ni honor Eso no merece Honor Y eso no está Correcto Eso no es De Dios Y yo quiero que Te memorices Esto El respeto Se gana Pero el honor Se da Se regala El respeto Se gana Pero el honor Y la honra Se regala Se da Tú puedes Honrar A alguien Simplemente Por la posición En que están O porque Dios Lo ha puesto En tu vida En tu alrededor El honor Se regala Se da Libremente Tú puedes pensar Bueno yo voy a Tratarlo con honra Cuando esta persona Vive honrable Cuando sea Que viva así Pues entonces yo Lo trato así No Eso no es así Tú puedes Tratar a alguien Con honra Antes de que Estén viviendo Una vida Honorable Y el honor Que tú le otorgas El honor Que tú le das A esa persona A menudo Va a elevar A esa persona Para que viva Una vida Honorable Y nosotros Que somos casados Debemos de tomar Nota de esto Porque el honor Y la honra Da Alienta Y da poder Y da posición Y alivia Y la razón Por la que yo creo Que nuestro país Este país En el cual Nosotros vivimos Está en tanto Tanto tumulto Tanta violencia Tantas situaciones Es porque Hemos perdido Y devaluado Al Nuestro prójimo A las personas Sea por el color De su piel Sea por donde Vienen Sea por Por lo que Lo que hacen O lo que no hacen Sea porque Hemos Hemos perdido El honrar A la persona Simplemente Porque tienen Una posición Que es mayor O que está Con nosotros Observemos Lo que El espíritu De deshonra Le hace Al hijo De Dios A Jesús Un profeta En su propia Ciudad Que no Le dieron Honra Honor El versículo El versículo 5 Dice Jesús No podía No pudo Hacer allí Ningún Milagro Jesús No pudo Hacer allí Ningún Milagro Excepto sanar A unos pocos Enfermos Al imponerle Las manos Y el Jesús Se quedó Asombrado Por la Incredulidad De ellos Wow Se asombró De su falta De fe Aquí miren Este versículo Esto me chocó Cuando estaba Leyéndolo Porque no lo había Leído de esta Manera Anteriormente No dice Aquí no dice Que Jesús No iba A hacer Milagros Aquí dice Que Jesús No pudo Hacer Ningún Milagro No pudo Excepto Poner las manos En algunos pocos Enfermos Y sanarlos Y estaba Asombrado Porque yo No entiendo Esto completamente Yo no pretendo Explicárselo Pero yo Si puedo Entender De este Versículo Que donde había Una falta De fe Había una Falta De honor Y donde había Una falta De honor Jesús No pudo Hacer Lo que podía Hacer En otros lugares Donde creían En él Y donde le Honraban A él Y esto Es tan Significativo Para nuestras Vidas Porque muchas Veces En nuestras Vidas Dios Quiere Hacer El milagro Dios Va A nuestra Aldea A nuestra Ciudad Para hacer Algo Hacer un Cambio Pero porque No le creemos Porque no Lo honramos Pues entonces Dios No puede Hacer Lo que Él Quería Hacer Trágicamente Nos hemos Convertido En una Cultura En su Mayor Parte Sin Honra Ahora ¿Qué dice La palabra A quién Estamos Supuestos A honrar A quién ¿Quién Es pastora? Solo quiero Realizar O resaltar Algunas Tres Personas O tres Grupos Importantes Para nuestro Contexto Para hoy Para Demostrarles Bíblicamente A quienes Estamos Llamados A honrar El primer Grupo De la Biblia Es increíble Claro que Estamos Llamados A honrar A quién A nuestros Padres Esto es Un mandato Bíblico Uno de los Diez Mandamientos Principales De Dios Éxodo Capítulo 20 Verso 12 Dice Honra A tu Padre Y a tu Madre Para que Disfrutes De una Larga Vida En la Tierra Que te Da El Señor Tu Dios Se Nos Dice Que honremos A nuestras Madres Y nuestros Padres Trágicamente Hoy Yo creo Que a veces Cuando Jesús Nos mira Mira A nuestra Cultura Miramos A muchos De nosotros Muchos Padres Que están Sin Honra Con Deshonra Tenemos Yo creo Que les rompe El corazón De Dios Ver En la Manera Que Muchos De nuestros Hijos O nuestros Adolescentes Hablan Le hablan A los Padres Con Deshonra Con frases Comunes Y ordinarias Y falta De respeto Te odio Yo no Yo no quiero Ni estar A tu lado Yo no Yo no te quiero Escuchar Me voy De aquí Una y otra Vez De nuevo Vemos Este maltrato Y esto Es mal En todos Los sentidos Esto no es Lo que Dios Nos ha llamado A hacer Y a veces Creemos Que la honra Es solamente Para cuando Éramos Pequeños Déjame decirle Que la honra Sigue por Todas nuestras Vidas En los 20 En los 30 En los 50 Tenemos Que honrar A nuestros Padres Cuando Nosotros Tenemos Hijos Como Hablamos Le hablamos A nuestros Hijos Sobre Nuestros Padres Le hablamos Mal Porque esa Person Mira esa Mujer Mira me Trato Ya tú Sabes Y cuando Vienen Nuestros Hijos Hasta Alrededor De Ellos Pues no Tienen Relación Buena Porque Lo Deshonramos Tú Puedes decir Bueno mi Papá Y mi Mamá No Vivían Vidas Honorables Ellos Vivían Sin honra Mi papá Se fue Con otra Mujer Mi mamá Se volvió Una Borrachona Tú puedes Decir Lo que sea Que haya Pasado Pero yo Quiero Decirte Hoy Que el Respeto Se gana Y el Honor Se regala Todavía Tenemos Que honrar A nuestros Nuestros Padres Esto es Un Mandamiento Con promesa Con un Corazón Rendido Sumiso Y agradecido Mostramos Honra A nuestros Padres Esto es Un Mandamiento Con promesa O sea que Quiere decir Que Que no Solamente Es algo Que tenemos De cumplir Sino Que cuando No lo Cumplimos Hay una Promesa Que no Viene Porque no Estamos Cumpliendo El Segundo Grupo El que Se nos Enseña La Biblia Nos Enseña A mostrar Honor Y Honra Es Mostrar Honor A los Que están En Autoridad Aquellos En Autoridad A los Que Dios Ha puesto Por encima De Nosotros Romanos 13 Habla De Honrar A los Que están En Las Autoridades Gobernantes Y Demás El Versículo 7 Nos Dice Que le Demos A cada Uno Lo Que se Le Debe Si le Debes Respeto Entonces Le das Respeto Si debes Honor La Biblia Dice Que le Das Honor Ríndanle Honor Al que Debe Darle Honor Tú Muestras Honor A los Que tienen Autoridad Sobre Ti Aquellos De Ustedes Que Practican Tal Vez Hacen Deportes Honran Al Que Al Al Que Está Enseñándoles Aquellos Que van A la Escuela Honran A sus Maestros Los Que Los Instruyen Y Los Educan Honras A tu Jefe De Trabajo Algunos Dicen Ay Ese Jefe Yo Sé Más Que Él O Yo Sé Más Que Ella Bueno Puede Hacer Que Si Que Tú Sepas Más Que Tu Jefe Pero Ese No Es El Punto Antes De Que Tú A Ser O Puedas Ser Jefe Tú Tienes Que Estar Por Abajo Y Aprender A honrar Aquellos Que Están En Autoridad Esto Es Algo Que Dios Nos Ha Llamado A Hacer Honremos A Los Que Tienen Autoridad No A las Que Estamos Casadas Aquí Algunos Dicen Ay Mi Marido No Me Agrada Por Eso Que Yo No No Es Un Gran Líder Y Yo No Quiero Honrar A A Cero A La Izquierda Y No Se Sentirá Nuestra Pareja No Se Va A Sentir Capacitado Para Ser Un Líder Hasta El Momento Que Lo Honremos O La Honremos Y Observemos Las Medidas En La Posición Y Lo Veamos Como Dios Lo Ve La Veamos Como Dios La Ve Y Demos Honra Aquellos Que Dios Nos Ha Llamado A Desempeñar Honor Amén El Tercer Grupo Si Estás Tomando Notas Espero Que Tómese Esto En Serio El Tercer Grupo Que Estamos Llamados A Mostrar Honor Además De Nuestros Padres Y Además De La Autoridad Es A Nuestros Pastores Y Líderes De La Iglesia Mostramos Honor Aquellos Que Nos Instruyen Aquellos Que Nos Disipulan Espiritualmente Y Primera Timoteo 5 17 Dice Los Ancianos Que Dirigen Bien Los Asuntos De La Iglesia Son Dignos De Doble Honor Especialmente Los Que Dedican Sus Esfuerzos A La Predicación Y A La Enseñanza La Gloria Esa Para El Señor Pero Tenemos Que Dar Honor Aquellos Que Nos Están Dirigiendo Y Si No Sabes Yo Soy Pastora De La Iglesia Y Si Tú Le Cocina Galleta Galletica De Chocolate A Alguien Pues Cocina A Tu Pastora También Yo Lo Recibo Pero Es Un Mandato Bíblico Que Honremos Aquellos Que Están Espiritualmente En Autoridad Aquellos Que Se Desempeñan En En Enseñarnos Esto Es Tan Contra Cultural Hoy Día Porque A veces Nos Enseñan Y Nosotros Dicen Ay Yo Sé Más Que Esa Persona Deja Eso Yo Me Eso Yo No Sé Ya Hace Rato Que Yo Me Sé Eso Las Personas Simplemente Hoy En Día Algunas Personas Se Mueven De Una Iglesia A Otra Porque 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 Pastor O La Pastora No Enseñó Conforme A Lo Que Ellos Le Pensaban Que Debían De Enseñar Para Ver Quién En Autoridad Se Adapta Mejor A Ellos Yo Quiero Escuchar Lo Que a mí Me Gusta Lo Que se Trata Bien Para Mí Permítame Decirle Que Yo Estuve Trabajando Con Una Iglesia Recientemente Este Año Que Estaba Teniendo Con El Pastor Y Había Unos Líos Ahí Metido Y Fui Ellos Me Estaban Contando Y Pastora Mira Nosotros Tratamos De Hacer Esto Y No No Funcionó Y Cada Vez Que El Pastor Empezaba A Hablar Ellos Le Cerraban La Boca No No Eso No Es Así Cállate Déjame Explicarle Yo A Ella Y Empezaban Y Seguían Y eran Unos Líos En Esta Reunión Y Tuve Que Hacer Dos Reuniones Por Lo Tanto Y Hemos Hemos Intentado Eso Y Eso No Funciona Y El Pastor No Sabe Lo Que Está Hablando Y Cada Vez Lo Trataban Con Mucha Deshonra Y Al Final De Todo Dijeron Que Tú Piensas Raiza Que Vamos A Hacer Que Tú Recomiendas Y Ellos Pensaban Que Yo Iba Estar De Acuerdo Con Ellos Si Yo Creo Que Sus Ideas Están Buenas Vamos A Cambiar Esto Vamos A Reestructurar Esto Vamos A Quien Sabe Si Tenemos Que Cambiar El Pastor Porque No Está Funcionando Y Yo Les Dije Permítanme Decirle Que Yo Creo Que La Razón Que Dios No Se Está Glorificando Aquí En Medio De Ustedes Es Porque No Están Mostrando Honor Al Hombre Que Dios Ha Llamado Para Guiarles Y Se Quedaron Atónitos Y Comenzaron A Responder No Tú No Entiendes Déjame Explicarte De Nuevo Déjame Demostrarte Que No Y Él Trató De Hablar Y Lo Cortaban Y Lo Seguían Desohjando Y Yo Paré Toda La Reunión Y Les Dije Tenemos Que Arrepentir Hemos Caído En Un Desastre Un En Una Dinámica De Deshonra Hemos Tratado Al Hombre Que Dios A Esta Persona Que Dios Ha Llamado A Dirigir A Esta Iglesia Con Deshonra Lo Hemos Tratado Como Común Y Ordinario Los Hemos Puesto Abajo Lo Hemos Derrotado Le Hemos Dicho Todas Clases De Ignorancias Y Palabras Deshonestas Sobre Él Y Tienen Que Arrepentirse Por lo Tanto Fueron Uno a Uno Y Le Pidieron Perdón Al Pastor Y Oramos Para Terminar Y Yo Les Digo Que Esta Reunión Creo Que Pasó En Junio De Este Año Y Esta Iglesia Ha Tenido Más Bautismos Y Más Nuevos Miembros En Estos Últimos Meses Que En Los Últimos Veinte Años La Gloria Sapa Del Señor Un Completa Una Iglesia Completamente Diferente Lamentablemente Algunos De Los Que Estaban Que Se Que Quejaban Tanto Del Pastor Se Han Hido Pero Sin Embargo La Iglesia Ahora Está Frutífera Y Hay Una Un Aroma De Decencia De Honra Un Aroma Un Lugar El Lugar Del Pastor Se Le Ha Dado Y Los Miembros Lo Apoyan La Visión Que Dios Ha Puesto En Él Porque Una De Las Mejores Cosas Que Podemos Hacer Es Dar Honor Donde Dios Nos Ha Llamado A Dar Honor No Significa Que No Hayan Críticos Que No Hayan Cosas Que Hoy Día Yo Quiero Decir Es Que Yo Me Siento Muy Honrada En Esta Iglesia Pero A veces Como Iglesia Tratamos Yo No Me Siento Que En Otras Iglesias Se Tratan Como De Usurpar El Poder Que Yo Déjame Arrancarlo O Decir Mal Pero En Esta Iglesia Gracias Gracias A Dios No No Peleamos No Luchamos Con Esto Es Cuando Cuando Yo Digo Vamos A Hacer Algo La Iglesia Yo Me Siento Apoyada Y Eso Porque Hemos Creado Una Cultura De Honra Donde Cada Uno Nos Tratamos Con Honra La Honra Eleva La Honra Valoriza El Honor Hace Tomar En Serio El Papel Que Dios Me Ha Llamado A Hacer Y Nos Ha Llamado A Hacer Esto Yo Quiero Animarles Esta Semana Esta Es Su Tarea Esta Semana Esta Semana De Acción De Gracia La Biblia Nos Dice Claramente Simplemente Haz Esta Tu Asignación En Romanos 12 Verso 10 Dice Dice Amense Los Unos A Los Otros Con Amor Fraternal Respetándose Y Honrándose Mutuamente Esta Semana Yo Quiero Darte Una Asignación Y Es Que La Persona Que Esté A Tu Lado Las Personas Que Estén Dirigiéndote Las Personas Que Estén Alrededor Tuyo Dale Honra Dale Honra Dale Amor Fraternal Aquellos Que Han Enseñado A Tus Hijos Los Que Están Ayudándote A Criar Tus Hijos Aquellos Que Te Ayudan Tal vez A Hacer Algunas Cosas En Tu Casa Honralos Aquellos Que Te Sirven Cuando Tú Llegas Aquí A La Iglesia Y Tú No Tienes Que Pensar En Nada Ninguna Preocupación Dale Honra Aquellos Que Te Sirven Cantando Himnos Y Salmos Espirituales Y Te Ayudan A Levarte A La Presencia Del Señor Dale Honra Aquellos Que Te Han En Grupo De Conexión Y Sacan De Su Tiempo Y Se Preparan En La Palabra Del Señor Dale Honra No Solamente De Labios Dale Una Tarjetita Mándale Un Texto De Con Algo Bondadoso Con Algo Dándole Las Gracias Por El Tiempo Que Han Sacado Porque Debemos Dar Honra Donde Honra Se Merece Nosotros Alguno De Nosotros Quien Quiere Un Matrimonio Bueno Yo Quiero Un Matrimonio Bueno Una De Las Maneras Que Podemos Tener Un Matrimonio Bueno Es Superar La Soberbia Y Honrar A La Persona Que Está A Nuestro Lado Animarlo Darle Las Gracias Tenerlos En Alta Estima Como Nos Tratábamos Cuando Éramos Novios Hay Que Cualquier Cosita Yo Quiero Un Chocolate Por Ahí Andaban Ya Yo Lo Tenía Que Cualquier Cosita Si Alguien Quería Un Tenis Nuevo Pues Ya Un Tenis Nuevo Se Acaban Todos Esos Detalles Que Teníamos Cuando Cuando Nos Estábamos Enamorando Para Ganar Esta Pareja Pues Debemos De Traerlo De Nuevo Mostrar Honra Mutuamente Y Y Hombres No No Lo Hagan Solamente Por Conseguir Algo Ok Tenemos Que Levantarnos El Ánimo Tenemos Que Crecer En Nuestra Fe Y Aumentar La Honra Que Debemos Dar Aquellos Que Son De Valor En Nuestra Vida No Solamente Lo Tratamos Con Valor Cuando Queremos Algo Porque Ellos Se Lo Merecen Porque Hicieron Algo Tratamos Con Valor Y Autoestima Porque Esa es La Posición Que Dios Le Ha Dado Y Son Especial Para Dios Y Son Especial Para Nosotros Aquí Hay Muchas Personas En El Primer Servicio Que Yo Pude Dar Las Gracias A Dios Y Darle Honra Y Quiero Quiero Mencionar Algunos De Ellos Hoy A Ustedes Quiero Darle Honra Primeramente A Mi Esposo Por Estar Conmigo Al Lado Conforme A Todos Los Años Que Tenemos Casados Criando Hijos Y También Abriendo Una Obra Del Señor Dios Nos Ha Trasladado De Diferentes Estados Pero Hoy Estamos Aquí Sirviéndole Al Señor Juntos Y No Has No Has Sido Con Con Rosas Y Y Color De Rosas Y Cosas Lindas Todo El Tiempo Pero Nos Hemos Mantenido Por La Gracia Del Señor Y Yo Quiero Apoyando Mi Locura ¿Verdad? Quiero Darle Honra También A Nuestra Líder De Alabanza Merari Hoy Es Su Cumpleaños Felicitan Después Del Servicio Ella Ha Mostrado Un Nivel De Excelencia Aquí En La Iglesia Y En El Grupo De Alabanza En Todo Lo Que Se Hace Ella Lo Hace Con Con Humildad Pero Con Honra A Dios Al Que Todo Se Merece Y Tiene Buenas Relaciones Con Todo El Grupo De Alabanza Y Hemos Visto Esto Y Esto Es Digno De Honra Hoy Día Y Ella Lo Hace Junto A Su Esposo Saúl Es Un Poco Calladito Pero Es Un Hombre De Valor Un Hombre De Su Palabra Y Le Damos Gloria a Dios Por Esta Pareja Y Esta Familia Que Hoy Sirve En La Iglesia Juntos Gloria a Dios Y Todos Ustedes Se Esfuerzan Muchos De Ustedes Están En Reuniones Tras Reuniones Con La Pastora Y Los Pobres Yo Los Llamo Una De Ellas Es María Talavera La Tesorera De La Iglesia Ella Mira Yo Creo Que Nosotros Hablamos Diariamente Y Le Doy Honra A Dios Por Su Vida Porque Es Una Persona De Dios Pero Todo Lo Que Hace Lo Hace Con Excelencia Para Dios Y Con Humildad Para Para El Señor Uno También De Nuestros Ella No Está Aquí En Este Servicio Pero Nuestro Primer Servicio Es Una Persona Que Se Ha Destacado Este Año Por Estar En Todos Los Servicios De Oración Estar En En Grupos De Conexión Ha Estado Mandando Versículos Y Devocionales En El Chat De La Iglesia Ella Siempre Está Trayendo Personas Amistades Una Amiga Un Amigo Que Amistad Es Más Que Uno Se Comprometieron La Semana Pasada Y Vamos A Empezar A Darle Clases De Matrimonio O sea Dios Ha Usado Y Se Lama Gabriela Farewell Y Le Damos Honra A Dios Por Su Vida Debemos Demostrar Honra Donde Honra Es Debido Tenemos Muchos Líderes De Grupo De Conexión Incluyendo A La Señorita Maciel Aquí Que Hace Un Trabajo Tremendo Para Gloria Del Señor Nadie Hubiera Pensado Verdad Pero Es Una Persona Equilibrada Quien Sabe Y Conoce Y Se Detaca En Conocer La Palabra Del Señor Antes De Enseñarnos A Nosotros Es Una Persona Que Tenemos Que Darle Honra Y Hay Tantos Más Hay Muchos Más Pero Finalmente Y Sobre Todo Debemos Darle Honra Al Dios Y Padre Que Nos Ha Dado A Nosotros La Vida Eterna Al Señor De Señores Al Rey De Reyes Al Fiel Dios Quien Es Leal El Leal Amigo Que Nos Ha Perdonado Nos Ha Amado En Los Momentos Altos En Los Momentos Bajos Que Nunca Nos Deja Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Démosle Honra A Él Por Toda La Eternidad La Palabra Dice En Salmos 22 23 Dice Alabarle Los Que Teméis Al Señor Honrenlo Descendientes De Jacob Venérenlo Descendientes De Israel Nosotros Estamos Los Hijos De Dios Llamado A Honrar Al Señor A Darle Honra Porque Él Es El Dios Soberano Que Ha Sido Que Es Y Que Siempre Será Y No Solamente Una Honra De Labios Hoy Día Sino Honrarlo En La Manera Que Nosotros Vivimos Todos Los Días Tratando A Las Personas A Nuestro Alrededor Con La Honra Que Dios Nos Ha Llamado A Darles Esto Es Valioso Para El Señor Esto Es La Virtud Con El Nuestro Dios Quiere Que Nosotros Vivamos Y Esto No Es Conforme La Cultura De Hoy Día Porque Hoy Se Trata Con Honra La Persona Que Te Tratan A Ti Con Honra Pero Dios Nos Está Llamando A Ser Diferentes A Ir En Contra De La Cultura Honra Honrar A Mis Padres Honrar A Las Autoridades Honrar Cada Uno De Nosotros A Los Que Dios Nos Ha Llamado A Los Líderes En La Iglesia Pero Sobre Todo Honrar A Dios Que Podamos Ser Una Generación Que No No Como Dice La Palabra Que Le Honra Simplemente De Labios Sino Que Le Honremos Con Nuestro Diario Vivir Ponte De Pie Iglesia Hoy Vamos A Orar En Estos Momentos Vamos A A Rendirnos Ante La Presencia Del Señor Yo Sé Que Muchos De Nosotros Le Hemos Fallado A Dios En Algunas Áreas Hemos Vivido O Hemos Tratado A Otros Con Deshonra Porque Pensábamos Que No Se Lo Merecían Y Dios Nos Ha Recordado Hoy Que Uno Honra Porque Primeramente Honramos A Dios Y Una Vida Que Honra Dios Está Sometida A Dios En Cada Área De Su Vida Inclina Tu Cabeza Cierra Tus Ojos Un Momento Y Vamos A Orar Señor Jesús Gracias Por Recordarnos Hoy De Esta Virtud Perdónanos Señor Por Los Momentos Que Que No La Hemos Vivido Que Hemos Vivido Y Hemos Tratado A Otros Con Deshonra Que Hemos Tratado A Otros Y Con Nuestras Palabras Lo Hemos Disminuido Lo Hemos Puesto Abajo Señor Y No Hemos Valorado Lo Que Tú Nos Has Dado Lo Que Las Personas Que Tú Has Puesto En Autoridad Sobre Nosotros Las Personas Que Tú Has Puesto En Nuestro Lado Para Honrar Pero Señor Te Pedimos Que Con La Ayuda Y El Poder De Tu Espíritu Santo Tú Nos Ayudes Hoy Dios Nos Llenes De Tu Presencia Para Que Podamos De Hoy En Adelante A Las Personas Que Nos Encontramos En El Camino A Las Personas Que En El Cual Somos Más Cerca En Nuestra Familia A Un La Cual Se Nos Hace Difícil Muchas Veces Honrarles Que Tú Nos Ayude Por El Poder De Tu Espíritu Santo A Vivir Y A Tratarlos Con Honor A Hablar Palabras De Valor Sobre Su Vida De Estima Señor A Ponerlos En El Lugar En Que Tú Los Ves Señor A Un Aquellas Personas Que Tal Vez En La Sociedad Que Otros Maltratan Que Otros Ponen Al Lado Que Otros No Lo Miran Como Tú Tú Lo Ves Señor Perdónanos Porque Hemos Caído En Esta Trampa Pero Hoy En Día Señor Queremos Honrar A Las Personas Que Tú Nos Has Llamado A Honrar Señor No Porque Nos Están Tratando Como Nosotros Queremos Sino Porque Estamos Honrándote A Ti Y Por Lo Tanto Debemos De Honrar A Los Que Tú Nos Has Llamado A Honrar Señor Cambia Nuestra Manera De Pensar Y Danos Un Espíritu Conforme Al Tuyo Ayúdanos A Mirarlos Como Tú Los Ves Y Ayúdanos Siempre Y Primeramente A Darte Honra A Ti Oh Dios En Nuestras Vidas A Darte El Lugar Que Tú Te Mereces Oh Dios Y Exaltar Tu Santo Y Bendito Nombre Gracias Dios Por Recordarnos Hoy De Esta Gran Virtud Queremos Vivir De Acuerdo A Ella En El Poderoso Nombre De Jesús Y El Pueblo Del Señor Dice Amén Vamos A Cerrar En Este Día Cantando Esta Alabanza Que Jesús Es El Centro De Cada Área De Nuestras Vidas Y Por Lo Tanto Lo Vamos A Honrar A Él Dios Te Bendiga Iglesia El Centro De Todo Eres Jesús El Centro De Todo Eres Jesús Desde El Principio Y hasta El Fin Tú Has Sido Y Siempre Serás Cristo Cristo El Centro De Todo Eres Jesús El Centro De Todo Eres Jesús Desde El Principio Desde El Principio Y Hasta El Fin Tú Has Sido Y Siempre Serás Cristo Cristo Tú Eres El Centro Nada Importa Más Que Tú Todo El Universo Gira En Voz De Ti Jesús De Ti Jesús De De Ti Ti Jesús De Ti De Centro De Mi Vida Sé Jesús El centro de mi vida es Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo, todo el universo Gira en voz de ti Jesús De ti Jesús Y tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira en voz de ti Jesús De ti Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo, tú eres el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo, tú eres el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo, tú eres el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo, tú eres el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Dígale entonces El centro de tu iglesia es Jesús El centro de tu iglesia es Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo 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 Porque hay poder Cristo En el nombre Vamos diga Vamos diga Cristo Cristo Oh, Cristo 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 De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Una vez más De mi ser hasta el cielo De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Aleluya Gracias Señor Amén, amén Buenas tardes Grace Point Buenas tardes Espero que se sientan llenos de la gracia de Dios Después de esta maravillosa prédica del día de hoy Y como siempre quiero comenzar preguntándote ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste el día de hoy? ¿Cómo piensas honrar a Dios en esta nueva semana? ¿Cómo piensas cumplir el propósito de Dios en tu vida? Imagínate todo lo que Dios no ha podido hacer en tu vida Simplemente porque no estás honrando lo que Él te mandó hacer Deja que Dios haga el milagro Le pido a Dios que esta semana te ayude a humillarnos Nos ayude a todos a humillarnos Y a honrar su obra con nosotros Amén Mi nombre es Maciel y yo voy a estar dando los anuncios el día de hoy Primeramente, si esta es tu primera vez Si esta es tu primera vez que te has conectado en línea con nosotros Bienvenidos Para nosotros es un placer tenerte Eres considerado nuestro VIP Y si estas aquí Yo después del servicio Me voy a colocar en la mesa azul Y voy a contestar todas las preguntas que tenga Sobre nuestra iglesia Si quieres saber más de nosotros Por favor envía tu texto Con la palabra hola Al 978-355-7580 Tenemos un regalo para ti Por estar con nosotros hoy Y como ya te informé Voy a estar en la mesa azul Dándote toda la información de nuestra iglesia Segundo Si puedes diezmear Puedes darnos Hoy no sé pronunciar la palabra Diezmar Confiadamente para nosotros Todo lo que ves aquí es gracias a tu diezmo Y recuerda que estás dando A un Dios que multiplica Todo lo que tú le das Lo puedes hacer confiadamente Tenemos varias formas de dar La primera es que puedes llenar un sobre Y ponerlo en la cajita que tenemos aquí En las puertas También puedes diezmar enviándonos un texto a la palabra Con la palabra give al 978-355-7580 Hoy es nuestra próxima meta pro templo Tenemos una meta con el nombre de Jesús De que vamos a comprar nuestro propio edificio para nuestra iglesia Y para eso estamos construyendo una meta financiera Y hoy es el segundo mes de esta meta Así que recuerda dar lo que le prometiste a Dios Y ya mencioné Aquí están todas las maneras de dar Lo puedes hacer en persona, en el sobre, por tu celular Lo puedes hacer en línea y por texto Al 978-355-7580 Y finalmente, finalmente, perdón, perdón, perdón Les recuerdo que el próximo domingo Solamente vamos a tener un solo servicio a las diez de la mañana Porque en este domingo vamos a celebrar nuestro anual Nuestro anual Friendsgiving Ese día vamos a tener un solo servicio Y después de este servicio vamos a disfrutar todos juntos De todos los platos que todos hayamos decidido traer Si tú quieres traer un plato, por favor déjanos saber Anótate en la lista Para así todos poder disfrutar juntos Y darle gracias a Dios por todos los logros Por nuestra salud Por nuestros amigos Por nuestra familia y por nuestra iglesia Así que ahora vamos a ponernos en oración Para terminar nuestro servicio Padre amado Te doy las gracias Señor Porque cada domingo tú nos muestras tu infinito amor Tu infinita bondad Hoy Señor quisiste hablar con nosotros Sobre la importancia de la honra Y yo pido en el nombre de Jesús Que esta semana Que todos los que estemos aquí Que todos los que estén en línea Señor Tú nos ayudes a honrar A nuestros familiares A nuestro trabajo A nuestros amigos A nuestros padres A todo el que se nos cruce En nuestro camino Señor Ayúdanos Señor A servirte con excelencia En cada paso que demos Señor En cada oportunidad que se nos presente Señor Porque ayúdanos a recordar Que se vimos un Dios omnipotente Un Dios bueno Un Dios lleno de amor Te lo pedimos en el nombre De tu hijo Jesús Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Buenas tardes Me hace reír Como era yo Sin esperanza Y con temor Pero mírame hoy Su gozo y salvación Rebozar en mi corazón Vamos de gloria en gloria Victoria en victoria Me das misericordia Me das misericordia Y nunca más seré No